La moneda de un centavo, las gracias queremos dar, porque gracias a Mobicon nos van a empezar a usar. No servimos en teléfonos, directivos ni propinas, fueron muchísimos años de rascarnos la barriga. La moneda de un centavo, las gracias queremos dar. Ahora las monedas de un centavo sirven, hasta el 31 de mayo, los sábados y domingos, 9 centavos el minuto a cualquier lugar del mundo desde su Mobicon. Un Mobicon con el respaldo de Bells Up. Un Mobicon con el respaldo de Bells Up.